Este fin de semana, 15 y 16 de junio de 2024, ha tenido lugar una cumbre en Suiza en la que teóricamente se tenía como objetivo buscar una solución al conflicto ucraniano. Esta cumbre básicamente ha sido organizada por Ucrania y por los países occidentales y, curiosamente, esta cumbre no ha sido invitada a Rusia, lo cual es un tanto extraño porque estamos ante una conferencia en la que supuestamente el objetivo es tratar de alcanzar la paz entre ambas partes del conflicto y nos ha invitado a esta cumbre a una de las partes, en este caso a Rusia. En esta cumbre, los países occidentales y Ucrania han hecho su propuesta de paz, que básicamente es que Rusia se retire de toda Ucrania, incluyendo Crimea y el Donbass. Es decir, que la propuesta de paz que se ha hecho en esta cumbre es básicamente una capitulación en toda regla. Al mismo tiempo, Vladimir Putin hizo el viernes 14 de junio su propia propuesta de paz, según la cual, para alcanzar la paz, Ucrania debería reconocer la pérdida de Crimea, el Donbass, Gerson y Daporosie, incluyendo aquellas zonas de estas provincias que ahora mismo están controladas por Ucrania. Además, según esta propuesta de Putin, Ucrania debería afirmar que jamás entrará en la OTAN. Ya os adelanto yo que ninguna de estas dos propuestas tiene como objetivo real alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Pero en este vídeo analizaremos más en detalle qué busca cada parte con sus respectivas propuestas y si realmente es posible ahora mismo alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. ¡Comencemos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Álex y esto es Miradas desde Eurasia. Lo que estamos viendo ahora con ambas partes haciendo cada una sus propias propuestas de paz realmente no es algo nuevo. Pero los únicos intentos serios y realistas de poner fin al conflicto fueron aquellas conversaciones de paz que hubo al principio de la guerra en Minsk y en Estambul. Estas conversaciones podrían haber servido perfectamente para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania, de no ser por el hueco de Occidente y concretamente de Boris Johnson. Y desde entonces, cada parte, en distintos momentos de la guerra, ha ido haciendo sus propias propuestas de paz, sin que hubiese conversación alguna con la otra parte. Aquí también me gustaría aclarar que cuando hago referencia a la parte ucraniana, aunque en ocasiones me pueda referir a esta parte como la parte ucraniana, en realidad estoy haciendo referencia más bien a Occidente y en particular a los Estados Unidos, antes que a Ucrania, puesto que Ucrania al fin y al cabo es una marioneta de los Estados Unidos y no tiene nada que decir, no pinta absolutamente nada, porque los que mandan son los Estados Unidos y realmente si Ucrania dice algo es porque eso está previamente pactado con los Estados Unidos y sólo va a decir lo que los Estados Unidos y el Reino Unido, si acaso, le permitan decir. Y generalmente todas estas distintas propuestas que ha ido haciendo cada una de las partes a lo largo de la guerra han sido todas muy similares. Por parte ucraniana occidental, la propuesta ha sido siempre que Rusia se retirase de todos los territorios internacionalmente reconocidos como Ucrania. No sólo de aquellos territorios que Rusia pasó a controlar a partir del 22 de febrero de 2022, que fue cuando comenzó la llamada Operación Militar Especial, sino incluso de aquellos que controlaba antes, como de Crimea. Si nos vamos a la parte rusa, Putin siempre ha defendido que Ucrania debe reconocer la pérdida de Crimea y del Donbass, incluyendo aquellos territorios del Donbass que todavía sigue controlando Ucrania a día de hoy, y también ha defendido que Ucrania debe renunciar formalmente a entrar en la OTAN. Pero en el caso ruso sí que es verdad que se puede apreciar una evolución entre una propuesta y otra, entre las distintas propuestas que se han hecho a lo largo de la guerra, respecto a la cuestión de las provincias de Gerson y de Zaporosia. Al principio Rusia se mostraba bastante más ambigua y abierta respecto al destino de estas dos provincias. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, Putin ha ido defendiendo con más claridad que esas dos regiones deben formar parte de Rusia. Incluyendo, en este caso, si analizamos esta última propuesta que ha hecho Putin, incluyendo aquellas zonas de estas regiones que todavía sigue controlando Ucrania. Entonces, si las propuestas de paz, tanto de Rusia como de Occidente Ucrania, no son nada nuevo, ¿por qué es necesario hacer un vídeo sobre esto, sobre esta cumbre que hubo este fin de semana y sobre la propuesta de Putin que hubo un día antes de esta cumbre? Pues porque simplemente quería aprovechar que se han hecho estas propuestas para hablar de si existe realmente la posibilidad de alcanzar la paz mediante negociaciones y no mediante la victoria de uno o de otro en el campo de batalla. Quizás, si algo se puede destacar de la cumbre de paz de Suiza respecto a propuestas de paz occidentales anteriores, es que con esta propuesta Occidente, con esta cumbre Occidente intentaba atraer a algunos países del llamado sur global para que apoyasen a Ucrania y apoyasen la postura de Occidente. Y en ese sentido, pues esta cumbre ha fracasado, porque aunque hayan acudido a esta cumbre algunos países del sur global que a lo mejor hasta ese momento no apoyaban a Ucrania o no compartían esa postura de Occidente, los pocos países que han acudido a esta cumbre han acudido más bien en calidad de simplemente observadores. Y no se han tomado estas propuestas de Occidente y de Ucrania en serio. Y si algo se puede destacar de la propuesta rusa respecto a otras propuestas rusas anteriores, es que ahora Rusia exige claramente la totalidad de las provincias de Gerson y de Daprosie. No sólo las zonas que de facto Rusia controla, sino también aquellas que Rusia no controla y que controla Ucrania. Y además Rusia exige que el acuerdo de paz que se vaya a firmar con Ucrania se firme con otro presidente que no sea Zelensky, puesto que Zelensky es un presidente ilegítimo al haber finalizado su mandato y no haber convocado nuevas elecciones, habiéndose pasado Zelensky, esa democracia que había en Ucrania, por el forro. Entonces, ¿es posible un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Como bien he comentado antes, hubo un primer intento de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia a principios de la guerra, en Minsk y en Estambul, y esos acuerdos fueron boicoteados por Occidente, más en particular por Reino Unido y por los Estados Unidos, y más en particular por, concretamente, Boris Johnson. Y desde entonces Occidente ha renunciado a la diplomacia y ha apostado por la guerra. Putin, al principio, continúa estando algo más abierto a negociar, pero al poco tiempo también entendió que las negociaciones no eran posibles. Además, aquí hay que decir que, por lo menos de cara a la galería, Rusia se ha mostrado abierta a negociar, mientras Zelensky directamente ha prohibido la negociación con Rusia por decreto. Y todas estas propuestas de paz no son más que gestos políticos con los que ambas partes intentan vender al mismo tiempo que están por la paz y al mismo tiempo exigir que la otra parte cumpla con la que la primera parte quiere que la segunda parte cumpla. Realmente, la realidad es que los Estados Unidos y el Reino Unido no quieren la paz y están dispuestos a luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Y la guerra, al final, tal y como ellos quieren, se acabará decidiendo en el campo de batalla. Ahora mismo, la guerra se ha convertido en una guerra de desgaste al estilo de la Primera Guerra Mundial o de la Guerra Irán-Iraq. Y nadie sabe cuándo acabará. A mí me encantaría deciros cuándo acabará la guerra, pero es que francamente no lo sé. Yo me reafirmo en lo que dije en su día de que 2024 iba a ser el principio del fin para Ucrania y que Ucrania, en una guerra de desgaste, tiene todas las de perder. Pero yo no sé cuánto más puede aguantar Ucrania. Lo mismo, este año, a finales de este año, en invierno, colapsa el ejército ucraniano o lo mismo, el ejército ucraniano demuestra que es capaz de aguantar todavía un par de años más. No lo sé. Pero en Occidente se tiene una idea totalmente errónea respecto al carácter de esta guerra. Y es que el discurso de Occidente es sigamos escalando y sigamos armando a Ucrania porque si no Rusia se hará con el control de una parte importante del territorio ucraniano. Y eso, para Ucrania, es completamente inaceptable. Pero la realidad es exactamente la contraria. Cuanto más tiempo dure la guerra, más territorio conquistará Rusia y mayores serán las exigencias de Rusia y la reciente propuesta de paz de Putin es la mejor prueba de ello. Al principio, Rusia defendía los acuerdos de Minsk y estaba de acuerdo con que el Donbass volviese a formar parte de Ucrania siempre que fuese con una autonomía. Después, Rusia pasó a exigir que Ucrania no entrase en la OTAN y que el Donbass ya sí formase parte de Rusia. Y ahora exige no sólo el Donbass y que Ucrania reconozca la pérdida de Crimea y la no entrar en la OTAN sino que también exige las provincias de Gerson y de Zaporosia. Es decir, que Rusia al principio ponía unas condiciones bastante acertables para Ucrania y para Occidente y la insistencia de Occidente y de Ucrania en continuar la guerra ha hecho que Rusia imponga condiciones cada vez más duras. Y si Occidente y Ucrania no negocian, las exigencias de Rusia serán cada vez mayores. Pero, como digo, mi opinión es que no va a haber durante mucho tiempo ninguna negociación y que el resultado de esta guerra se decidirá en el campo de batalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a Me Gusta y a suscribiros que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.